¡Suscríbete al canal! Trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía. Tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos pueblo. Te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja. Y porque somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso. Es decir que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque. Vibran en su rincón las telarañas. Y los ojos, felices y felinos, miran. Y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino. Y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma. Y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo. Y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte. A mí me gusta usted. No para presumir, ni solo para salir Usted me gusta Me gusta como para tomar café Una noche lluviosa y platicar Me gusta como para contarle historias acerca de las estrellas Mientras nos perdemos mirándolas Si usted me lo permite, está claro Me gusta usted Me gusta mucho Me gusta bien Me gusta a la antigua Es decir, de verdad Soñamos juntos Juntos despertamos Y el tiempo hace o deshace mientras tanto No le importan tu sueño ni mi sueño Somos torpes o demasiado cautos Pensamos que no cae esa gaviota Creemos que es eterno este conjuro Que la batalla es nuestra o de ninguno Juntos vivimos Sucumbimos juntos Pero esa destrucción Es una broma Un detalle, una ráfaga, un vestigio Y un abrirse y cerrarse el paraíso Ya nuestra intimidad es tan inmensa Que la muerte la esconde en su vacío Quiero que me relates el duelo que te callas Por mi parte te ofrezco mi última confianza Estás sola Estoy solo Pero a veces puede la soledad ser una llama Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video